¡Hey! Muy buenas a todos, mis almas míos, ¿cómo estoy aquí? Mirzo, una semanita más y bienvenidos chicos al primer episodio el inicio de esta... ¡Uy! La música del juego esta aventura chicos, por canto junto a nuestro Pikachu en Pokémon Amarillo Vidaloke chicos estamos aquí con Pikachu esperando ese Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu y vamos a ver si somos capaces de pasarnos este Vidaloke, ¿vale? os comento antes, bueno, antes de empezarnos mientras avanzamos, ¿vale? en la historia le damos a Juegos Nuevos, no he empezado ni siquiera porque ya se le quema el juego la turra esta del profesor lo paso rápido, ¿vale? y os comento brevemente ¿vale? vale, 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 nuevo nombre ¿vale? os comento, ¿vale? mientras intento no perderme eeeh minúscula aquí eeeh, a ver eeeh, la cosa es vamos a estar, ¿vale? eeeh, en canto como digo borra, borra, borra vale, vamos a tener eeeh en canto nuestra primera aventura ¿vale? este infinito joder, es que no me dejan avanzar eeeh, Pachi le voy a poner Pachi Pachi aquí aquí sé que no se sé que no se escribe así, ¿eh? cuidado con los vascos que me vean cuidado con los vascos que me vean vale a ver chicos eeeh a ver como lo digo vamos a tener, ¿vale? eeeh cinco vidas, ¿vale? vamos a empezar con cinco vidas este loque adiós mamá adiós mamá no me para mi madre vale no me quiere no puedo si puedo, vale si puedo pero me lleva para adentro al profesor un Pikachu salvaje apareció ostras esto no me acuerdo yo no me acordaba yo de esto y así nos da Pikachu vaya los Pokémon pueden aparecer en la hierba alta en cualquier momento necesitas a tu propio Pokémon a tu propio Pokémon vale chicos eeeh os comento, ¿vale? eeeh mientras el profesor nos da la turra eeeh es que no me dejan de verdad vale vale ¿Gery? no Mirza quiero ese Pokémon Pachi cogió el Pokémon Pachi ¿qué haces? abuelo yo quiero este pero bueno, vale ese Pokémon es tuyo te iba a dar uno de todos modos Mirza ven aquí este es el Pokémon que atrapé antes puedes tenerlo lo cogí en estado salvaje así que no es manso todavía vale ¿quieres darle un mod a tu Pikachu? sí chicos antes de seguir dándole el mod a Pikachu os quiero comentar ¿vale? vamos a empezar con 5 vidas ¿vale? cada vida o sea perdón cada gimnasio que ganemos ¿vale? cada gimnasio que ganemos al líder por ejemplo Brock Misty así sucesivamente iremos sumando una vida hasta tener 10 diréis Mirza empieza con 5 vidas no se puede encuadrar en 10 efectivamente chicos ¿por qué? porque las 3 vidas que me sobran ¿vale? las guardo pues para irlas sumando en un futuro ¿vale? en algún momento que las necesite o demás para tenerlas en la recámara ¿vale? dicho esto tendría 10 vidas como máximo me sobrarían 3 para llegar a los 8 gimnasios ¿vale? y mis Pokémon tienen que estar a un nivel inferior ¿vale? perdón 3 niveles por debajo de el Pokémon del líder ¿vale? imaginaros Brock tiene a a Onix creo que es al 12 ¿no? imagínate o al 14 pues nosotros tenemos que tener a Pikachu o a los Pokémon que atrapemos a un nivel inferior ¿vale? a un nivel inferior no 3 niveles por debajo y aquí viene la primera envía a Ivy vale empieza la aventura chicos impact ruedo ya está el problema que tenemos uy Pikachu uy Pikachu Pikachu si es que es malísimo vale haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo Pilsa abuelo hasta luego hasta luego picha ¿qué? ¿has visto eso? es extraño pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Poké Ball deberás tenerlo junto a ti eso le hará feliz puedes hablar con él para ver cómo se siente ¿en serio? Pikachu vaya Pikachu me está dando la espalda pero bueno Pikachu así no podemos así no podemos menos mal que tengo la cámara está rápida a ver espérate mamá mamá me voy me voy ¿vale? me voy Pilsa si eres si eres muy duro con tus Pokémon no le gustarás deberías tomarte un descanso ah muchas gracias hombre muchas gracias mamá hija muchas gracias muchas gracias venga que sí mamá adiós que sí vale hay que ir a a la otra a la otra ciudad ¿vale? vale por aquí vale por aquí no hay Pokémon de momento vale no salen Pokémon salvajes de momento yo quiero mis zapatillas por favor si salen Pokémon salvajes un Pidgey que bueno pues para tu caso Pidgey ese es el problema ¿vale? que no sé cómo voy a atrapar un Pidgey aquí en esta ruta porque eh Pokémon centro no quiero eh el chop el chop el chop el chop el chop oye ¿vienes del del pool paleta? ¿conoces al profesor Oak? no no lo conozco no lo conozco de nada de nada de nada Pidgey de nada vale por aquí lo paso a cámara rápida porque esto ya os lo sabéis todos ¿vale? por aquí y por aquí Pidgey venga nivel 4 para tu casa ¿veis lo que os digo? que tengo ese problema con Pikachu porque Pidgey eh al ser volador pues tenemos ese problema ¿cómo va tu Pokémon? creo que te quiere mucho parece ser muy hábil como entrenador de Pokémon ¿qué? ¿tienes algo para mí? entregamos el correo al profesor Oak vale muchas gracias pero bueno pero bueno abuelo abuelo mi Pokémon se ha hecho más fuerte compruébalo Apache bien hecho hostia necesito pediros algo a ambos en la mesa hay un invento mío la Pokédex vaya la Pokédex vaya la Pokédex chicos mirad la Pokédex que está aquí madre mía esta registrará automáticamente datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado es una una tecnoenciclopedia Mirsa y Pachi tomad las Pokédex perfecto nos da la Pokédex y si no recuerdo mal la hermana de Gery que sí Gery que sí que sí bueno yo le digo Gery es Pachi en verdad me tengo que acostumbrar que es Pachi vale por aquí tú me das las Pokéballs no tú ustedes no me dais nada no ni las buenas tardes me dan serán mamones vale la hermana de Gery vale supuestamente es la que me da el mapa toma esto bien 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 necesito las zapatillas tío necesito las malditas zapatillas que no quiero descansar mamá me han dado las Pokéballs objeto no no me han dado las Pokéballs ¿quién me da las Pokéballs por favor? todavía no puedo ¿eh? ¿cómo? vamos a ver ¿alguien me da las malditas Pokéballs o qué? ¿Hola? ¿hello? ¿estudio los Pokéballs? ¿soy de el profesor o...? tú muerto profesor oye de verdad ¿nadie me da una triste Pokéball? pero bueno mamá mira esta gente que no me dan nada que gentusa son una gentusa mamá tú no te gustes con la gente de este pueblo que somos mala gente esto de verdad tío no me han dado Pokéballs no me han dado Pokéballs chaval bueno pues me parece a mí que voy a tener que comprarla yo ¿estas gente se cree que estoy yo en el partner o algo de eso? ratata ratata látigo pues no me no me conviene mucho el látigo es la verdad látigo 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 ¿recordáis esa canción? afuera para tu casa es que me paso le doy al espacio y me paso vale centro Pokémon nada quiero el vale el Chop aquí el Chopping Center hola hola ¿puedo traer algo? hombre Pokéballs eh 10 si vale a esto no puedo vale pues nada por ahora nada pichurrín no me dan la honor ball porque aquí no lo hay vale y vamos a capturar aquí en Pueblo Paleta o sea no hay ruta como tal en Pueblo Paleta si esto es Pueblo Paleta todavía esto es Pueblo Paleta Pueblo Paleta Pueblo Paleta Pueblo Paleta Pueblo Paleta Pueblo Paleta no hay Pueblo Paleta pues nada chicos primer Pokémon de ruta es ni más ni menos que Pidgey Pidgey al 3 me lo cargo no puedo eh Pokéball vamos Pidgey por favor Pidgey 1 2 Pidgey 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 Tornado bueno Impastro si lo aguanta no lo aguanta pues nada encima crítico encima crítico pues nada chicos perdemos el primer Pokémon de ruta claro que si compañero del metal pues nada ya no puedo en esta ruta nos vamos a ver por favor hubiera preferido el Radata también te lo digo pero bueno que no que no que no que ya no me vale picha que ya no me vale ya no me vale corazón vale pues como he perdido el Pokémon ese de ruta vale voy a intentar capturar aquí porque me quedan dos minutos de episodio por favor Mankey Mankey primer Pokémon de ruta Mankey aparece por favor te lo pido bueno bueno Nidoran hoy no puedo ah bueno Nidoran bien bien Nidoran bien bien Nidoran Nidoran macho vale lo puedo comprar uno dos tres dentro Nidoran macho vamos este me puede venir bien este me puede venir bien Nidoran macho si le voy a poner que mote le pongo que mote le pongo salvi venga salvi de salvador salvi perfecto chicos tenemos a salvi otro Pokémon que hubiera salido por favor hoy Nidoran hembra bueno prefiero el macho un Nidokin prefiero el Nidokin vale y por aquí que más nada solamente Nidoran hembra y macho parece que si Mankey tío era el que quería era el que quería el que me podría haber venido de maravilla por el golpe karate o la patada baja vale por el tema ese pero bueno chicos tenemos hola enfermera y hoy primera vez que vengo primera vez que vengo vale tenemos que tener chicos muy en cuenta el tema de los niveles vale nuestro Pikachu está ya al nivel 6 vale y salvi está al 2 tengo que ver a qué nivel tiene Brock el máximo Pokémon que es Onix si no recuerdo mal y lo tiene que tener al 12 o al 14 así que mi Pokémon tiene que estar si es al 12 tiene que estar al 9 si es al 14 tiene que estar al 11 vale así que espero que salga algo interesante y chicos en el próximo episodio después de este viejo que me esté dando la chapa bueno vale viejo que si que si para tu casa vale chicos después del abuelo este nos despedimos por aquí espero que os haya gustado este primer episodio de Pokémon Amarillo Vida Loque nos vemos en el siguiente como espero que cada viernes haya un nuevo episodio espero que os apoyéis a muerte y nada chicos a esperar a a Let's Go con este pedazo de serie chicos un saludo y Let's Go Pokémon